Muy bien amigos, aquí andamos una vez más Aquí tenemos una Honda 2016 Ok, vamos a diagnosticar Porque trae un problema Cuando este carro va corriendo y llega a las 12 millas O kilómetros, se da un jaloncito Cuando el carro va corriendo ya arriba de 30, 35 Se vuelve otra vez a dar otro jaloncito Y es como si el motor vibra Hay varias formas, varias formas De revisar unos soportes de motor Ok, y hoy en este día les voy a compartir eso Para que ustedes no tengan que ir a gastar dinero Ustedes pueden revisar sus carros Ustedes pueden hacerlo Y este canal para eso se abrió Con el fin de ayudarles a ustedes Para que ustedes ahorren el más dinero que se pueda Ahora, yo lo único que les pido a ustedes, mi gente Muchas gracias Que por favor se suscriban Que por favor activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones de los videos más recientes Y que por favor comenten Si hay otras formas de hacer las cosas Si hay otro método para hacerlo Yo les agradezco Ok Ok We opened this channel To help you So you can save As much as money as possible Ok Ok And I am going to share with you today Alright How How to know When A motor mount Or a transmission mount Is going bad In your car Entonces habiendo dicho esto Este carro tiene Cuatro soportes Tiene uno aquí Tiene uno atrás Tiene uno aquí enfrente Y tiene el de la transmisión En este lado Hacia abajo Son cuatro Ok Ahora Mi recomendación es la siguiente Pero cada uno de nosotros Sabe El presupuesto que tiene Lo que uno puede hacer Y lo que uno no puede hacer Mi consejo Es que si vas a cambiar Un motor mount Ok Si vas a cambiarlo O un soporte Motor mount Por soporte Si vas a cambiar uno Y ves Que son los soportes Originales Te recomiendo Que por favor Cambies los cuatro Lo que quiero decir Originales Es que salieron con el carro Cuando el carro lo hicieron Entonces Si uno está dañado Obviamente que los otros También van a estar dañados Entonces Mi consejo es De que Si vas a cambiar uno Cambia de una vez Los cuatro Porque si cambias uno Nada más Los otros Tienen el mismo tiempo De uso Y muy pronto Vas a empezar A tener el mismo problema Entonces mi consejo Es ese Que si puedes Reemplazarlos todos Mejor Reemplazalos Todos Ok Habiendo dicho esto Ahora vamos a empezar Tengo a alguien Adentro del carro Y el carro Está encendido Solamente Lo vamos a poner Como si lo fuéramos A manejar Con el freno Pisando el pedal De freno Y poniéndolo En drive Para manejar Vamos a hacerlo Cuando Dios le diga Hazlo You're gonna put it in drive Holding O press The brake pedal That's it Ok Alright Es lo primero Que vamos a hacer Así que Voy a acercar un poquito La cámara Para que podamos ver Como el motor Lo que va a hacer Ok Do it Ok Si vieron Como se movió El motor Otra vez Si ven Como se mueve El motor Ahora que lo puso En reversa Otra vez Vean Vean como el motor Se hace así Ok Otra vez Si vieron Como el motor Como que se levanta Así Entonces Esa es Una forma De hacerlo Y es muy fácil Ok Nada más Que alguien te ayude Que esté adentro Del carro Y tú acá afuera Y es bien fácil Otra forma es Ahora La persona Que está adentro Va a presionar El pedal Del freno Y de preferencia Va a poner El freno De emergencia Ok Vamos a presionar El freno De emergencia Este Hasta adentro Press it please All the way in Ok Ya lo tenemos Hasta adentro Ahora vamos A presionar El pedal Del freno Ok Y vamos a poner El carro En drive Para manejar El carro Ok Adentro Ok Que aceleremos El carro Pisando El pedal Del freno Y habiendo puesto El carro El freno De emergencia Habiéndolo puesto También Miren que es lo que sucede Ok Do it Vean Miren Miren como le hace el motor Si ven Si ven Como el motor Se distorsiona Ok Stop right there Ok El motor No debe de Destorsionarse De esa forma Lo que pasa es De que Ya los Los este Los motor mounts Ya están Dañados Por lo tanto Disculpenme Se me anda cayendo Aquí la cámara Por lo tanto Va a ser necesario Cambiarlos Todos Porque el motor Ya se mueve Mucho Tanto se mueve De aquel lado Como de atrás Como de aquí Como de allá Eso quiere decir Que ya Los soportes Están Verdaderamente Dañados Entonces Que es lo que Tenemos que hacer Tenemos Que ponerlos Todos Para que el carro Quede bien No es la transmisión No es la transmisión Son los soportes Son los soportes De la transmisión Los que están Dañados Mi gente Este trabajo O más bien Esta revisión De carro Usted la puede hacer Muy fácil Eh Hay otras formas También Que también Lo puede hacer Si Puede poner usted Su carro Nada más Usted solo Allá adentro Lo pone En drive Verdad Y va a sentir Usted como Un jaloncito Va a sentir Como una vibración En el tablero Es Muy fácil Así que amigos Esto fue todo Por hoy Cuídense Pásenla bien Espero que esta Información Les sirva Y como les digo Por favor Sigan apoyando Este canal Suscríbanse Vean nuestros videos Déjenos un like O un comentario Si hay otra forma O otro método También para revisarlos Y muchas gracias Por ser parte De este canal Ok Les agradecemos Todo lo que han hecho Por nosotros Por estar con nosotros Este año También Muchas gracias Los veo pronto Con más información No me despido Sino hasta pronto Con más información Chao